Y lamentablemente hay que hablar de otra tragedia en el Aconcagua, un andinista que estaba justamente escalando en la Aconcagua y que falleció durante el fin de semana. Era estadounidense y murió luego de descompensarse mientras estaba escalando en la Aconcagua. El hombre, identificado como John Michael Magnus, de 58 años, es el segundo fallecido en la montaña durante el fin de semana. El trágico desenlace fue informado por la policía. El hombre se encontraba en el campamento Independencia, ubicado a 6.300 metros sobre el nivel del mar. Según precisaron los investigadores, desde el refugio comenzaron a asistir al andinista que presentó problemas de salud. Luego de un tiempo, el guía le suministró oxígeno y comenzó a trasladarlo hasta el campamento de Cóndores, a 5.500 metros sobre el nivel del mar. ¡Suscríbete al canal!